Los últimos 200 metros de calle de tierra que existían en el barrio René Cisneros fueron asfaltados por la Alcaldía de Managua y las familias de este sector junto a las autoridades celebraron hoy la culminación del proyecto de mejoramiento vial. Ya son 38 años de vivir aquí y gracias al Señor tenemos agua, tenemos luz, tenemos todos los servicios porque el gobierno de nuestro compañero Daniel Ortega, doña Rosario Murillo, ellos son los prometores de todas estas obras que nosotros recibimos como comunidad. Los habitantes de este barrio aseguraron que proyecto tras proyecto fue ejecutado para lograr que la totalidad de las vías de acceso estuvieran en óptimas condiciones. Se ha dado atención integral a las necesidades de los habitantes de esa zona de Managua que se ubica en el Distrito 1. Tan solo esta reciente inversión fue de 974.000 córdobas. Además, se han entregado 40 viviendas dignas y se han hecho varias obras de saneamiento. Del René Cisneros, donde viven más de 7.000 personas, donde tenemos en total 1.345 viviendas. Este ha sido un barrio muy bien atendido por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes. Con imágenes de Benito Suazo para Crónica TN8, Iliana Vásquez.